Bienvenidos a MSG Máquina, bienvenidos a MSG Máquina, todos los sábados de 7 a 8 y media en Gabina Villegar y Quierrego. Bienvenidos a MSG Máquina, bienvenidos a MSG Máquina, bienveni... bienveni... bienvenidos a MSG Máquina, todos los sábados de 7 a 8 y media en Gabina Villegar y Quierrego. Bueno, bueno, muy buenas tardes, familia. Ya estamos aquí otro sábado más y con la mano en el corazón, el último de esta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! Bueno, venga, va, ya estamos ahí conectados. Bueno, familia, muy buenas tardes a todos y estamos en directo 7 y 2 aquí en MSKMáquina.net. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Cómo no, comenzar por esa ronda de saluditos a esa peña de MSKM, al señor Danuki, al señor Evita, al Ibanaco. Muy buenas tardes, hermanos. Y tenemos a Jesús Franco por YouTube. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Magic a la Velax. ¡Sabe! ¡Sabe! Bueno, pues nada, familia. Una vez son concluidos estos preámbulos, comenzamos. Nada, pues hoy es una tarde para mí, bueno, especial, ya que va a ser una retirada en esta temporada y volveremos en septiembre con las pilas cargadas. Y voy a poner unos temitas que me tocan a mí el alma y, como siempre, si tenéis algún temita así en especial, me lo pedís y no hay ningún problema. Ahora voy a conectar con Face, que he tenido problemas, como siempre. Y estaremos, como siempre, a tope MSK Forever. ¡Sabe! Bueno, pues ya está. Parece que Face... Parece que Face se comporta, ¿eh? Veremos a ver lo que dura. Bueno, familia, sorry. ¡Ojo con el pollo! ¡Yepa! ¡Ojo con el pollo! ¡Ojo con el pollo! Muy buenas tardes, Jesús, directo desde México. Gracias por ver el video. ¡Buenas tardes, John! ¡Bienvenido! Ese Daniel, DJ Lucena, bienvenido, buenas tardes. ¡Buenas tardes, John! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, John! ¡Buenas tardes, John! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, John! ¡Buenas tardes! Y recordar a Tasapeña que hoy es el último sábado de la temporada. ¡Nos vamos de vacaciones, familia! ¡Soy! 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 Y por eso meto unos temitas un poco nostálgicos. Ahí está, bien dicho. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Soy! 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 ¡Los tengo, Barbarian! ¡Correcto! Es que si no lo tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Claro que sí! ¡Buenas tardes! 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 Ya que es el último programa de la temporada Me lo tomo como voy a meterla Ya es que me pide elTV meterle una gran base esta cantadita. Una gran base que me encanta a mí y seguramente que os gustará. Quien me conozca sabrá cuál es. Antes de que lo ponga, ya sabe cuál es. Preparados, ponen los cinturones. Preparados, ponen los cinturones. Preparados, ponen los cinturones. Como lo sabías, eh, Lalo No sé qué me pasa Que cuando veo un pelotazo La primera base que me viene a la cabeza Es drogas, no, gracias Mira, yo qué sé, tío Ay, yupi, yupi Drogas, no, gracias Bueno, 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 pues nada Pues siete y cuarenta y dos ¿Pocholo quiere decir algo? No, no, no quiero decir nada Nada Bueno, bueno, sí, una cosa No remember, don't forget Come together to the end No run on, no run on You will never be alone No remember, don't forget Come together to the end Un segundo, Evil Un segundo Te la retiro la maldición I'm over Y en esta cantadita también el halo. ¡Suscríbete al canal! 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 Maki Calaverax desde Igualada ¡Eso está hecho, Carla! Maki Calaverax desde Igual Maki Calaverax desde Igual Maki Calaverax desde Igual Maki Calaverax desde Igual Gracias por ver el video. 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 Bienvenido Chavi, bienvenido Tocayo. Venga va, continuamos Oxygen. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el Sammy! ¡Último programita de la temporada, tú! ¡Que nos vamos de vacaciones! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Muy buenas tardes, hermano, ese es a mi bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4 ¡Bienvenido Jorge! 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 Gracias por ver el video. 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 Y no podía faltar Millennium. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenida a la... ¡Bienvenida a María! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenida a María! ¡Bienvenida a María! ¡Bienvenida a María! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Un feliz fin de semana. Y vacaciones. Porque aquí a un servidor le queda una semana de trabajo y ya vacaciones, Santillana. Gracias por estar ahí a toda esa peña de Facebook, de YouTube, como no, de nuestra gran familia MSK. Y nada, ahora la música, como siempre digo, aquí en MSK nunca para 24 horas. Y ahora, a continuación, tenemos a nuestro compañero DJ Traia, directo desde Valencia. Sonido Valencia. un magnífico DJ igual como persona si lo queréis escuchar no tenéis más remedio que entrar en nuestra fabulosa web msk-maquina.net y disfrutar con nosotros familia un abrazo y felices vacaciones me encanta el eco hasta luego un abrazo